Antorchas en la niebla con Beatriz Vilas Es la sintonía de Antorchas en la niebla que cada semana nos acompaña para aprender, para profundizar sobre cuestiones que tienen que ver con la inteligencia emocional en muchas de las cuestiones ¿Y quién es la que la dirige? Pues ni más ni menos que Beatriz Vilas que ya nos acompaña a la que le damos la bienvenida, bienvenida Beatriz Vilas a tu sección Buenos días Paul, buenos días a todos nuestros oyentes, un verdadero placer como siempre estar aquí con todos La semana pasada seguíamos profundizando sobre la comunicación, sobre la importancia que tiene y se quedaba en el aire el hecho de las preguntas poderosas y querías profundizar sobre ello Beatriz Sí, comenzamos la semana pasada a hablar de algunas técnicas que pueden ayudarnos mucho a aprender a comunicarnos mejor Una de ellas hablábamos de las preguntas y dentro de las preguntas poderosas hay una que es la más importante que tienen que recordar todos nuestros oyentes Y es la siguiente, está prohibido preguntar por qué Esto a mucha gente le puede chocar pero para que se acuerden siempre de no preguntar por qué le voy a dar un truquito Yo a mis clientes les digo por qué porquerías Entonces si nos quedamos con este símil de por qué porquerías seguro que lo recuerdan Hay una razón muy importante, cuando preguntamos a alguien por qué la persona que nos escucha automáticamente se cierra mentalmente Y entonces nos va a contestar pues porque sí o porque no, o porque no me da la gana Igual en ese momento no nos lo dice tan directamente pero su cerebro es lo que está pensando En cambio si yo en vez de preguntarle por qué has hecho esto le pregunto qué te ha llevado a actuar así, qué te ha llevado a actuar de esta manera Esa persona ya no se va a cerrar mentalmente sino que va a estar totalmente abierto a nosotros y a lo que queremos realmente que nos conteste Por lo tanto estás hablando, perdona que te interrumpa, estás hablando de en una respuesta, en unas preguntas que estás llevando a cabo con una persona cercana a ti Cuando no encuentras una solución a lo que está haciendo, evitar la pregunta por qué Correcto, esto Paúl nos sirve tanto para temas profesionales como para temas personales Si queremos sacar una información por ejemplo a nuestros hijos, que yo siempre digo que todas estas cosas que explicamos aquí Paúl Es para que lo utilicen siempre en casa, cuando tienen adolescentes y piensan que esos adolescentes les están mintiendo Bueno pues hay que aprender a cómo se les pregunta, porque ya sabemos que en la época por ejemplo de adolescencia es una época muy complicada Y es una época en la que los críos tienen una tendencia a no decir toda la verdad Entonces si le preguntamos por qué has hecho esto, por qué no has hecho los deberes, por qué has llegado tarde Esa pregunta la podríamos cambiar porque automáticamente el adolescente lo que va a hacer es cerrarse en banda Y si lo cambiamos por qué te ha impedido hacer los deberes, cuál es la razón por la que has llegado tarde ¿Ves? O sea no siempre hay que utilizar el qué, se podría utilizar el cuál, qué te hace Cualquier otra pregunta que no sea el por qué De esta forma si te das cuenta Paúl lo que estamos haciendo es obligar a nuestro cerebro a que piense más Cuando yo pregunto qué no me puede decir no o sí, por qué no o por qué sí Sino que tiene que darme una explicación, qué es lo que yo realmente estoy buscando Esto sería la mayor pregunta poderosa que podemos hacer O sea cambiar los por qué, por qué, cuándo, cómo, dónde, dependiendo del contexto En este caso lo que estás hablando por un lado ya nos obliga a estar atentos a nuestras preguntas Porque el por qué es súper común, o sea es algo de lo que podemos utilizar varias veces a lo largo del día Y lo que nos estás recomendando es que comencemos a cambiar el por qué por otro tipo de preguntas Que tienen que ver con que la persona que está recibiendo la pregunta reflexione un poco más O busque y no nos diga un por qué sí o por qué no Correcto, sí, porque acuérdate que hablábamos en el programa anterior de cómo poder hacer preguntas poderosas Y entonces hay que saber que las palabras que utilizamos Y aquí nos volvemos a meter un poco en lo que hablé el otro día sobre la PNL Que hablaremos en estos programas La PNL es una técnica de comunicación que empleamos Que se traduce en programación neurolingüística Nos enseña que todo lo que decimos, palabra que decimos, se hace realidad Y nuestro cerebro la lee y la traduce como él piensa que la tiene que traducir Por eso cuando yo quiero hacer una pregunta poderosa Tengo que saber muy bien qué palabras exactamente voy a utilizar A veces no damos importancia a la terminología en concreto A la palabra en concreto Pues bien, si queremos aprender a hacer preguntas poderosas Esto tiene que cambiar Y tenemos que darle realmente importancia a eso A las palabras exactas que decimos A la pregunta A la pregunta Es algo que es más importante muchas veces que la respuesta Te hemos escuchado Sí, sí Una pregunta poderosa, fíjate Cuando alguien no sabe hacer una pregunta poderosa La respuesta a veces puede ser muy sencilla Incluso a nosotros nos ha pasado alguna vez Me ha pasado alguna vez en el despacho Haciendo sesiones de coaching con clientes Hacer una pregunta Y con esa pregunta el cliente rompe, por ejemplo, a llorar Cuando estamos hablando de un tema emotivo Y detrás de ese llanto ya sabemos que hay muchísimos otros significados Con una pregunta que se haga Si la pregunta realmente es poderosa Puede cambiar el contexto totalmente Entonces siempre las preguntas tienen que tener una serie de características especiales Que si quieres las vamos a describir, Paul Tienen que ser preguntas abiertas Que preguntas abiertas son estas que decíamos ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Este tipo de preguntas, ¿vale? Utilizaremos las preguntas cerradas exclusivamente Que las preguntas cerradas es cuando nos van a contestar un sí o un no Solo las utilizaremos en el momento que realmente necesitemos un sí O no concreto ¿Me explico? O sea, solamente en ese momento que yo necesite que la persona con la que estoy hablando Mi interlocutor Necesite yo una contestación de mi interlocutor muy concreta Un sí o un no Si no, las preguntas cerradas las vamos a evitar Siempre vamos a dar con las preguntas abiertas Muchas más posibilidades a la persona con la que estamos hablando De que pueda explicarse bien De que pueda cambiar Y de que incluso pueda mejorar en su discurso Por eso es tan importante Tiene cierta complejidad Porque al final Todo lo que estás hablando en estos momentos, Beatriz Tiene que ver con la comunicación Y estamos hablando de las preguntas Hablamos de algo que sí que es más común O sea, yo creo que esto sí que lo hemos escuchado alguna vez El hecho de las preguntas abiertas o cerradas Las preguntas abiertas por lo que nos estás explicando Son las que van más allá de un sí o un no Correcto Las preguntas abiertas, sí Las preguntas cerradas son aquellas que nos van a contestar sí o no Y las preguntas abiertas son aquellas que, como tú bien dices Nos van más allá Nos pueden dar una explicación clara de lo que queremos saber Por ejemplo, ponemos un caso en concreto Volvemos al caso de los adolescentes Que creo que en la mayoría de los hogares que nos pueden estar oyendo Pueden pasar por tener un adolescente en casa Claro que sí Bien, si yo quiero preguntarle a un adolescente ¿Por qué has llegado tarde? Automáticamente el adolescente va a ponernos una excusa O va a decirte, pues porque sí O porque no sabía que era tarde Va a poner una excusa En cambio, cuando yo a un adolescente le pregunto ¿Qué te ha impedido llegar a la hora? Entonces, él, si te das cuenta Va a tener que darme una explicación Y en esa explicación Yo voy a obtener muchísima más información Que después me va a servir Para seguir con esa conversación ¿Me explico? Por ejemplo, si al adolescente Yo le pregunto ¿Qué te ha impedido llegar a la hora que tenías que llegar? A las 3 Y él me dirá Pues mira mamá Resulta que perdí el último autobús Tuve que coger un taxi Tuve que esperar a que unos amigos llegaran ¿Ves un poquito por dónde voy? O sea, va a expandir muchísimo más su contestación Y ahí yo voy a sacar más información Que para eso es Para sacar más información Es lo que estamos hablando El que pregunta de más Obtiene la información que desea Entonces hay que estar atentos a esas preguntas Es la primera pauta que nos has querido decir Si te parece una más Y nos vamos a quedar ya con la joya Porque esto lo vamos a ir viendo en próximos capítulos Bien, en las preguntas Importante Muy muy importante No enrollarse mucho Ir muy al grano ¿Qué te ha impedido llegar a tu hora? No empezar a hablar mucho No hacer frases largas Siempre las preguntas tienen que ser frases cortas Paul Nunca hay que hacer una frase larga En una pregunta poderosa Porque entonces pierde el poder La otra persona se dispersa Y no sabe realmente lo que estás hablando Por ejemplo Una pregunta larga sería decir ¿Cuando el otro día fuimos al campo Recuerdas que vimos unas Ya te has perdido? Cuando termina de hacer la pregunta Ya nuestro interlocutor se ha perdido No sabe lo que está hablando No sabe lo que está hablando Entonces Y ya una pregunta muy corta O sea ¿Recuerdas cuando fuimos el otro día al campo? Ya está Entonces la otra persona Ahí te dirá ¿Sí o no? Perfecto ¿Qué fue lo que cogiste? En el suelo Son todo preguntas muy cortas Y eso tenemos que ir A esas preguntas cortas Y de ahí Estas son las dos uniones que estamos hablando Sí, Beatriz, continúa Correcto Sí, te iba a decir Que la clave para este programa de hoy Lo que nos vamos a llevar son Las preguntas tienen que ser Preguntas poderosas Quitando el porqué Y cambiando el porqué Por cuándo, cómo, dónde Y segunda clave importantísima Que sean cortas y precisas Ir al grano No liarse con la pregunta Muy concreta Corta Y precisa Y estoy convencida Que si tienen nuestros oyentes Estas dos claves en cuenta A la hora de hacer preguntas Va a cambiar totalmente La respuesta del interlocutor Con el que estén hablando Y si te parece, Beatriz Los oyentes que nos estén escuchando Y lo pongan en funcionamiento Estábamos viendo en YouTube Que había algún oyente Que te estaba haciendo comentarios También a las secciones Que nos diga Oye, lo he probado Y me ha funcionado O no lo he hecho del todo bien Si nos quieren enviar Alguna pregunta Algún comentario Todo lo pueden hacer A través del canal YouTube Y también Recordamos la página web De Beatriz Vilas ¿Cómo lo pueden hacer, Beatriz? Sí, pueden escribir A info arroba Beatrizvilas.es Y pueden entrar En la página web también Que es www.beatrizvilas.com Entonces, ahí mismo Si entran en beatrizvilas.com Ahí pueden enviarme Las preguntas que tengan Que hay muchos oyentes Que nos suelen preguntar Oye, he probado esto Por ejemplo El tema de las preguntas poderosas Que estamos hablando Que es tan importante Lo he probado Y no me ha funcionado Porque a veces Las primeras veces No funciona muy bien Entonces, hay que hacer la prueba Porque a veces Igual es que no estamos Empleando la palabra adecuada Entonces, cualquier duda Que tengan nuestros oyentes Que nos escriban O bien al canal de YouTube O bien a mi página web Muy bien Pues ya lo sabemos Una semana más Hemos aprendido hoy Sobre las preguntas Gracias Beatriz Feliz semana Gracias a vosotros ¡Gracias!